Hola, ¿qué tal chicos? Bienvenidos a un programa más de Ingenio Viral. Yo soy Jessica Valdés y me acompaña Luis. Luis, ¿por qué tienes un sombrero? Porque le prometí a mi abuelo que iba a salir con él en el programa. Así que aquí estoy con ustedes nuevamente para enseñarles más sobre ciencia y tecnología. Así que esta vez les traemos un programa muy interesante y para eso nos trasladamos a la unidad mérida del Simbestab, donde vamos a entrevistar a alguien muy importante. Así es, el día de hoy entrevistaremos al doctor Romeo Decos, que nos estará hablando sobre la computación cuántica. Y si quieres saber más de esto, sobre cómo estudiarla o de qué trata, no te despegues y sigue aprendiendo con nosotros porque esto es Ingenio Viral. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mi línea de investigación actual está relacionada con el diseño computacional de nuevos materiales para aplicarlos en la computación e información cuántica. Y también hacemos algunas cosas más fundamentales, como es el diseño de compuertas cuánticas lógicas. Hola, ¿qué tal chavos? Como les habíamos mencionado, hoy tenemos un tema muy interesante, el cual es la computación cuántica. Y para eso, el día de hoy me encuentro con el doctor Romeo Decos. ¿Qué nos puede contar de la computación cuántica? Ok, mira, la computación cuántica es una tecnología emergente, es el nuevo paradigma de la computación y resulta de la fusión de la física cuántica con la computación como una opción para hacer más operaciones a velocidades más altas y que, bueno, eso redunde en muchos beneficios. ¿Por qué es importante hacer una computadora cuántica? ¡Uy, esa pregunta es importantísima! No me lo van a creer, pero estamos llegando al límite de los procesadores que hoy en día tienen nuestras computadoras, nuestras laptops, nuestros smartphones. Hemos hecho ya los transistores tan pequeños, tan pequeños, que caben millones en un área de un centímetro cuadrado, pero a ese nivel de tamaño, los efectos cuánticos, la interferencia entre uno y otro empiezan a ser importantes y entonces empiezan a dejar de cumplir su función. Y precisamente a raíz de esa problemática de que estamos llegando al límite de las computadoras por el tamaño, no por otra razón, se ha desarrollado este nuevo paradigma de la tecnología que es desarrollar una computadora cuántica donde esos efectos negativos de las computadoras actuales se conviertan en algo positivo, sacarle provecho a esa interferencia que se da a escala muy, muy microscópica, a escala atómica casi. ¿Existe ya una computadora cuántica? ¿Inicios de una? Bien, esa es otra pregunta también muy fascinante porque se ha hablado ya mucho de cómo poder hacer una computadora cuántica. La teoría, digamos, y toda la investigación básica lleva ya algunas décadas, no muchos años, pero algunas décadas trabajándose. Y una duda que siempre queda cuando uno escucha este concepto es bueno, ¿y eso se va a poder hacer realidad? ¿Existe o no? Y bueno, la noticia interesante es que al día de hoy ya existen computadoras cuánticas. No sé si para decir nombres, pero algunas de las empresas que ya las están utilizando a nivel de pruebas, digamos, pero que ya existe el equipo, el aparato, el hardware, son por ejemplo IBM. La misma empresa Google está desarrollando su computadora cuántica. Se sabe, aunque no hay mucha información, que la NASA tiene también ya una computadora cuántica. Y otra empresa que está también en el proceso de desarrollar su computadora cuántica es Microsoft. Entonces, es algo que ya está con nosotros, todavía no en una etapa donde haya proliferado. Yo lo pondría así, la computadora cuántica hoy en día está como en un estado de desarrollo, como estaban las computadoras que usamos hoy, pero hace 60 años, en los 50's, en los 60's, cuando las computadoras pues eran muy básicas, usaban mucho espacio, hacían poquitas operaciones y mucha gente las tenía que cuidar, alimentar, en el sentido de darle los datos y demás. En ese estatus aproximadamente está hoy en día la computación cuántica o la computadora cuántica como tal. Claro, o sea, usted me está hablando que para mí un procesador, no sé, i5, i7, que son de gama alta, o sea, ¿hay manera de superarlos con estas computadoras cuánticas? Guau, me acabas de hacer la pregunta más importante de todas. La computadora cuántica o la computadora cuántica es un nuevo paradigma. Vamos a abandonar, por decirlo así, o estamos abandonando a nivel de investigación, la visión de la computación clásica, la de ceros y unos, el bit, ¿te acuerdas? Que a veces nos dicen, no, pues que tiene tantos bits de memoria, o de esto y todo. Y entonces en la computación cuántica se deja atrás los ceros y unos y empezamos a trabajar con operaciones que van más allá del cero y uno, donde simultáneamente podemos hacer muchas más operaciones. Y definitivamente los procesadores que tenemos hoy en día, pues serían una generación o una tecnología que quedaría atrás cuando entre a la vida diaria la computadora cuántica. ¿Quedarían obsoletas? Definitivamente, seguramente como todo en la vida, tendrán de pronto algunos nichos donde se van a utilizar. Aquí pongo como un ejemplo las impresoras de punto, aquellas que hacían mucho ruidito y que nos gustaban. Bueno, cuando uno va al banco ve que todavía se usan porque hay cosas que tienen que sacar copia del carbón y la única manera es que sea por presión mecánica. Entonces, siempre una tecnología cuando es reemplazada por otra, los productos que se desarrollaron quedan en nichos muy específicos. Obviamente ya no son la generalidad, ya no son lo que se usa en el día a día. En el caso de la computadora cuántica, como decía, está todavía en una etapa de desarrollo. Y como yo veo las cosas, es que una vez que se tengan las computadoras cuánticas ya bien probadas, confiables y demás, no va a ser inmediato que las vamos a tener en casa o en nuestro escritorio. Seguramente van a estar en un sitio como estos, en condiciones controladas, y vamos a acceder a ellas a través de internet. De hecho, IBM, la computadora que tiene ya desarrollada y que está en fase de prueba, tiene una página web donde uno puede visitar e incluso inscribirse y permitir el acceso para quienes saben desarrollar algoritmos para una computadora cuántica, intentar usarla e ir aprendiendo y desarrollando ese conocimiento. Me parece muy interesante lo que está comentándonos y creo que a todos nos parece muy interesante, pero ¿qué le parece si vamos a un corte y al ratito continuamos con usted? Con mucho gusto. Bueno chicos, pues ya hemos hablado sobre qué es la computación cuántica y si hay alguna computadora de este tipo, pero ¿qué les parece si ahora nos vamos a ver un poco de la historia de las computadoras cuánticas y qué nos tienen preparado para el futuro? Claro que sí, para eso estará con nosotros nuestro compañero Luis, ahí nos estarán hablando de cómo es que inició todo esto, de dónde viene y todo lo demás que está relacionado con la computación cuántica. Así que quédate con nosotros. Bueno chavos, seguimos aquí platicando con el doctor Romero de Deco sobre todo esto de la computación cuántica y ya aprendimos sobre de qué trata y cómo funciona más o menos, pero yo quiero saber algo en particular. ¿Cómo comenzó? ¿Cuáles fueron sus antecedentes? Ah Luis, la historia de la ciencia y de los desarrollos siempre son apasionantes porque entre otras cosas permiten por un lado entender cómo son los procesos de llegar a un producto de alta tecnología y por otro lado también nos permite aprender y entender que siempre hay mucho esfuerzo detrás y que eso es una cualidad importante que tenemos que tener cuando queremos alcanzar metas muy ambiciosas, como es una computadora cuántica. No es algo que vaya a ser de un día para otro y tampoco debemos desanimarnos si no sale a la primera. Pues mira, la computación cuántica, así que ahora como bien dices, la semilla, el inicio, la chispita inicial, salió de un físico genial que hizo cosas muy importantes en diferentes áreas, pero que a veces es poco conocido por este tema. Es el señor Richard Feynman, él fue allá en la década de los 70, más o menos finales de los 60, que primero se dio cuenta que la computación que ya había en ese momento, la computación convencional, la clásica que seguimos usando, solo que a mayor velocidad comparada a los 60, pues servía en muchos campos de la física y podía ser útil para otros donde todavía no había incursionado. Y de hecho, todo esto dio pie a un área que se llama la física computacional, que es un punto intermedio entre estudiar los fenómenos a nivel muy teórico con papel y lápiz o la parte experimental que es meterte a hacer los equipos y las mediciones y demás. Él visualizó que en medio había un campo que era usar la computadora para resolver los modelos. Pero en uno de esos seminarios, de esos talleres, donde se reunía con los colegas que ya estaban haciendo ese trabajo y que compartían ese interés, ese entusiasmo, él lanzó una idea y dijo, vean, en la física cuántica tenemos que los sistemas evolucionan, esos estados cuánticos en el tiempo, y dijo, y que toda la información está contenida en esos estados cuánticos. Entonces, las palabras más, palabras menos, lo que dijo, eso me parece que se puede aprovechar para hacer operaciones usando física cuántica. Todavía no le puso el nombre de computación cuántica, pero dijo, podemos hacer operaciones. Y entonces, eso afortunadamente quedó registrado, quedó escrito en las memorias de ese congreso. Mucha gente lo pudo leer y ver. Y a partir de ahí, se fue generando toda una, digamos, una nueva línea de pensamiento y de visión que ha llegado hasta nuestros días. Todo eso utilizando el principio de incertidumbre que se había predicho muchos años antes, ¿no? Así es. Sobre todo algo que ocurre y que se puede diseñar a nivel de sistemas cuánticos, que son poner un sistema cuántico en un estado definido, un estado cuántico definido. Y poderlo hacer evolucionar o poderlo controlar. Ese control y poderlo medir, poderlo ver cómo evoluciona, es lo que nos va a permitir, o está permitiendo ya, poder hacer realidad hoy la computadora cuántica. Lo que sí es bien interesante comentarte también, es que de aquella idea original de Feynman, donde hace 40, 30 años, al día de hoy, ha habido un trabajo enorme de un ejército de investigadores y estudiantes que han ido desarrollando desde conceptos muy teóricos, teoremas, demostraciones, algoritmos, y ya no se diga la parte en los últimos años del hardware, ¿no? ¿Cómo podemos hacer la computadora cuántica? Y en ese campo también hay cosas muy interesantes. Aunque ya hay un modelo de computadora cuántica, se siguen explorando otras posibilidades a nivel experimental, de construcción ya de un sistema cuántico para hacer operaciones. Y ahora que conocimos el trasfondo y toda la historia de cómo fue creando, ¿qué podemos proyectar a futuro? ¿Qué podemos esperar de la computación cuántica más adelante, tal vez en 10, 20 años? Sí, bueno, como todos los desarrollos tecnológicos que representan un nuevo paradigma, un salto, digamos, toma un tiempo que los conceptos primero se puedan confirmar, se puedan medir en los laboratorios, después pasamos a los prototipos, después pasamos a los primeros modelos. Y aquí voy a aprovechar que estamos hablando de la computación cuántica para referirme a la computación convencional o la computación clásica. Vean, jóvenes, lo que hoy tenemos cada uno de nosotros en nuestros celulares, en nuestras computadoras, en el año de 1940 a 1930, se estaban haciendo las investigaciones básicas. Y fue precisamente en el año de 1947, por John Bardeen, un físico notable también, y Shockley, que diseñaron el primer transistor, que es la base de la computación actual. Y el primer transistor tenía el tamaño de un celular, de los que hoy usamos, un transistor. Y hoy en día, dentro de ese celular que tenemos, solo en el chip hay millones de transistores. Entonces, aquí pueden ver cómo de 1947, 1950, que se inventó el primer transistor a hoy, ha evolucionado muchísimo y ha madurado una tecnología. Y como toda tecnología, tiene su etapa de crecimiento, desarrollo, su maduración, su optimización y después también su limitación. Y entonces, esto es un poco lo que va a pasar o nos está pasando, ya empezando a pasar con la computación clásica, convencional. Pero, afortunadamente, Feynman puso las ideas, mucha gente puso después mucho trabajo sobre esa idea. Y hoy en día, tenemos ya la realidad de las primeras computadoras cuánticas. En mi humilde opinión, creo que quizás nos tome del orden de 40, 50 años, haciendo un poco la analogía con la computación clásica, de cuando se construyó el transistor a lo que tenemos ahora. Pienso que si ahora tenemos la primer computadora cuántica, pues tomará unos 40, 50 años para llegar a ese punto óptimo, cuando realmente sea algo de lo que hablemos todos, todos los días. Sin embargo, se va a empezar a manifestar desde mucho antes la existencia ya de esta tecnología cuántica. Claro, y es sorprendente cómo menciona toda esta evolución desde los sistemas computacionales, que antes ocupaban habitaciones enteras, algo muy similar a lo que tenemos aquí atrás. Y el día de hoy lo tenemos en la palma de nuestra mano, con nuestros celulares. De hecho, muchas de las consolas de videojuegos actualmente, que todos, bueno, muchas personas tienen en casa, tienen el mismo poder que tenían las misiones Apolo por allá en 1960. Y bueno, ¿para qué podemos aplicar la computación cuántica adicional? Bueno, vaya, ¿para qué la podemos aplicar? Bueno, en la parte del potencial tecnológico, ya desde ahora se ven muchas aplicaciones, empezando con las aplicaciones que tiene la computación actual, la computación clásica o convencional, solo que con la computación cuántica se podría hacer mucho más rápido. Entonces, eso ya de entrada es un beneficio. Sin embargo, se van a poder hacer cosas diferentes que no se pueden hacer hoy en día con las computadoras clásicas. Por ejemplo, en el tema de seguridad, en el tema de seguridad sabemos que hoy en día todos los sistemas de cómputos donde hay datos importantes, pues tienen que tener un sistema de seguridad muy robusto para que puedan resistir los ataques de quienes tratan de utilizar o de tomar estos datos. Con la computación cuántica nos va a permitir incrementar muchísimo, pero realmente muchísimo, los niveles de seguridad. Y ahí hay todo un campo de la computación cuántica que se llama criptografía cuántica, que tiene que ver precisamente en cómo almacenar información usando conceptos cuánticos para que sean muy difíciles de poder. No quiero usar la palabra imposible porque no existen en la ciencia imposibles. Siempre va a haber algo que después nos demuestra que sí se podía, pero va a ser mucho más difícil de lo que es ahora poder extraer datos sin los permisos, me refiero. Poder robar esos datos gracias a la criptografía cuántica. Yo creo que todo eso va a ser revolucionario para todas las transacciones bancarias que realicemos en la actualidad y para la seguridad que a veces tenemos en línea a la que mucha gente actualmente está muy preocupada y con motivo. Chavos, no se despeguen porque vamos a seguir aquí con el Dr. Romeo de Cosa aprendiendo más sobre computación cuántica en Ingenio Viral. Simular un fenómeno por medio de una computadora exige que le proporcionemos a esta las ecuaciones matemáticas que describen el fenómeno. En otras palabras, nada impide resolver ecuaciones de movimiento cuántico con una computadora clásica. Pero las dificultades que solo podríamos resolver son problemas muy simples y de poco interés, a lo que la mecánica cuántica ha demostrado que nuestro mundo es más complicado. La máquina de Turing y por lo tanto todas las computadoras actuales funcionan de acuerdo a las leyes de la física clásica, la cual determina que los bits tengan uno de dos valores bien definidos. Las computadoras tradicionales procesan toda la información usando bits. En cambio, la computación cuántica aprovecha un mecanismo llamado superposicionamiento, que permite que los bits cuánticos o qubits tengan valores de uno, cero o los dos al mismo tiempo. Los investigadores creen que esa diferencia fundamental llevará eventualmente al desarrollo de aparatos muy poderosos, cuyas capacidades excederán los límites de las computadoras clásicas. Las computadoras cuánticas, basadas más en la mecánica cuántica que en la electrónica, tienen el potencial de ser más poderosas que las tradicionales. Google y la NASA han explorado las posibilidades de la computación cuántica. Asimismo, empresas de tecnología como Cambridge Quantum Computing, Frigeti y QX Branch, están desarrollando el hardware y el software necesarios para hacer las computadoras cuánticas una realidad. Las máquinas cuánticas podrían resolver en un día los problemas que las tradicionales les tomarían miles de años solucionar. Es muy interesante todo lo que hemos aprendido de la computación cuántica. Sin embargo, sería todavía más interesante saber qué posicionamiento tenemos nosotros, como Yucatán, para poder desarrollar estas nuevas tecnologías. Y para seguir aprendiendo más sobre todo esto, nuestra compañera Jessica sigue platicando con el Dr. Romeo de Cos para aprender más sobre la computación cuántica, qué podemos estudiar y cómo tú te puedes acercar a ella. No te despegues, que esto es Ingenio Viral. Bueno chicos, seguimos con el Dr. Romeo de Cos, que nos ha hablado anteriormente qué es la computación cuántica y si ya existe alguna computadora de este tipo. Doctor, ¿tenemos en México, o mejor aún en Yucatán, un grupo de talentos con el conocimiento para desarrollar una computadora cuántica? Esas son preguntas muy interesantes en el contexto de un desarrollo tecnológico. Creo que para México y para Yucatán, que se esté dando el inicio de un nuevo paradigma tecnológico, es una oportunidad. Yo soy de los que creen siempre que los retos son oportunidades. Ahora, en Yucatán tenemos ya una comunidad científica muy consolidada, que me parece que si nos organizamos, y si echamos mano sobre todo del talento de los jóvenes, que hay muy talentosos en facultades como matemáticas, física, ingenierías, que pueden contribuir a desarrollar un proyecto de esta naturaleza. Yo estoy seguro que con el apoyo y la organización, con la planeación adecuada, se puede lograr, como habías dicho, tanto en México como incluso en Yucatán. Estoy seguro. Muy bien. Y bueno, hablando de jóvenes, ¿no? Sabemos que usted tiene un grupo donde participan varios jóvenes. ¿Qué aspectos de la computación cuántica están desarrollando? Investiga. Ah, bien. Te puedo contar nuestras aventuras sin ningún problema. Hoy por hoy, los aspectos que trabajamos de la computación cuántica son más bien teóricos y a nivel de simulaciones también. Aún no hemos entrado a una posible etapa de desarrollo experimental, pero ganas no nos faltan. Y el tipo de cosas que hacemos son, básicamente, los podría yo definir en dos líneas. Una es el simular y estudiar materiales que nos podrían servir, nos podrían funcionar para hacer realidad una computadora cuántica, ¿no? Porque, como cualquier equipo de desarrollo tecnológico, lo tenemos que llevar a la realidad, lo tenemos que construir. Y siempre surgen preguntas, ¿de qué material hacemos esta pieza? ¿De qué material va a ser el procesador, en el caso de una computadora? Y entonces, una parte de nuestro trabajo es estudiar estos potenciales materiales e incluso predecir nuevos materiales que puedan ser de utilidad para la computadora cuántica. Y la otra área que trabajamos es la área del diseño computacional, del diseño teórico de compuertas cuánticas. Las compuertas cuánticas, básicamente, vienen siendo las entidades que van a ser las operaciones en una computadora. El equivalente o el análogo en la computación clásica vendría siendo los circuitos lógicos, estos, el AN, el OR, quizás aquellos que estudian electrónica me entiendan mejor. Y entonces, estas compuertas que te permiten hacer operaciones es lo que estamos trabajando a nivel del diseño. Sin embargo, el tema de la computación cuántica y más aún, el reto de construir una computadora cuántica implica la convergencia de muchas áreas de la ciencia y las ingenierías. Se requieren conocimientos en matemáticas, en ingeniería, en mecatrónica, etc., para poder armar un proyecto de esta naturaleza. Sin embargo, lo que estamos haciendo nosotros, pues, es iniciar, abrir brecha en esta línea. Y como decías, afortunadamente, en Yucatán tenemos jóvenes muy talentosos que están realmente trabajando en sus temas, de cada uno de ellos, en la frontera del conocimiento. Ok. Bueno, estamos hablando de los jóvenes que ya incursionan en esto, pero, por ejemplo, los que quieren estudiar investigación cuántica, ¿qué carrera podrían estudiar? ¿Cómo se acercan a esta área? Ah, muy bien. Como dije antes, la computación cuántica, y más aún, la hacer realidad de una computadora cuántica, requiere la convergencia de muchas áreas. Esto implica que un joven interesado, si tiene habilidad por las matemáticas, encaja perfectamente porque todos estos procesos de desarrollar la teoría y después desarrollar los algoritmos para que programemos una computadora cuántica requieren conocimientos fuertes de matemáticas. Y ahora me voy a ir al otro extremo. También requerimos buenos ingenieros físicos, buenos ingenieros electrónicos, ingenieros mecánicos, porque, como dije antes, tenemos que fabricar piezas de mucha calidad, tenemos que tener conocimiento de los materiales, tenemos que tener control, mucha precisión en las mediciones eléctricas, electrónicas y las mecánicas también. Entonces, como puedes ver, realmente tendrían cabida muchas posibilidades que van desde las matemáticas, la física, incluiría incluso la química, porque muchos de estos materiales se sintetizan con técnicas de laboratorios de química. Y ya no se diga las ingenierías como son mecatrónica, electrónica, mecánica, en fin. Creo que es un campo que puede permitir el desarrollo del talento en muchos temas, en muchas áreas, y precisamente esta es la idea que tenemos en nuestro grupo, de ir desarrollando diferentes líneas que permitan la inclusión de estos jóvenes. Bueno, chavos, ya lo escucharon, pueden estudiar matemáticas, incluso química, alguna ingeniería, no hay pretextos. Bueno, doctor, pues muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy, muchísimas gracias por todos los conocimientos que nos ha brindado, y no sé si hay algo más que quiera agregar. No, pues solamente terminar diciendo a Jessica que les agradezco mucho la oportunidad de poder hablar de estos temas hacia los jóvenes, porque creo que con ellos y con su talento es con quienes podemos hacer realidad el futuro. Y solamente terminar diciendo que en Yucatán estamos desde hace varios años en un gran momento histórico donde se está desarrollando de manera planificada y sistemática, todo un conjunto, un ecosistema científico-tecnológico que precisamente sirva de base, nos permita hacer desarrollos tecnológicos como los que hemos comentado en esta plática, y sobre todo que en el tema de la computación y sus aplicaciones, sabemos que también hay empresas locales muy entusiastas, muy interesadas en estos desarrollos, que de manera tal que si juntamos estas tres piezas del rompecabezas, la vocación del gobierno por desarrollar la ciencia y la tecnología, el talento de los científicos y de los jóvenes y de los ingenieros, con la parte productiva de las empresas, me parece que podemos hacer un gran trabajo y cambiar el futuro muy pronto. Yucatán va por un gran paso en la computación cuántica, entonces. Así es, estamos dándole dudas. Bueno doctor, muchísimas gracias. Sí, mamá. Bueno chavos y chavas, ya escucharon todo sobre la computación cuántica, sobre cómo inició, de qué trata y cómo puedes acercarte a ella para estudiarla tú también. Sin embargo, nuestro programa ya está llegando a su fin, pero no nos queremos despedir sin antes agradecerle al Centro de Investigación de Estudios Avanzados del IPN Unidad Mérida por todas las facilidades que brindó para la grabación de este programa. También queremos agradecer al doctor Romeo de Cos, quien nos pudo compartir toda esta información para que ustedes puedan saberla. Y si ustedes quieren saber más sobre ciencia y tecnología, no se pueden perder nuestro programa todos los lunes a las 4.30 de la tarde por 13 de visión. Tampoco se les olvide seguirnos a través de todas nuestras redes sociales como Facebook, Twitter, YouTube e Instagram. Y también escucharnos todos los sábados en punto de las 10.30 por los 40 Mérida. Y si te perdiste algún programa de radio, recuerda que también nos puedes encontrar en SoundCloud. No te pierdas nuestra siguiente transmisión para seguir aprendiendo más aquí en Ingenio Viral. ¡Gracias!